Muchísimas gracias de corazón. Y ahora sí, para entregar el primer premio del Festival Nacional Plasencia en Corto 2022... ...contamos, como todos los años, con el excelentísimo alcalde de la ciudad de Plasencia, Fernando Pizarro. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y a los dos directores, al académico, a José Luis y a Natalia, que hacen posible, junto con un montón de gente... ...esta posibilidad entrañable que tenemos para esta ciudad de hace 10 años de tener un festival de cine. Y además, con gran prestigio, gracias a ellos. Me voy a permitir decirles, antes de decir el nombre de quien se llevará el premio, el último premio de este festival... ...querida Luisa. Me dirijo a ti que representas a todos los que están aquí. A todos, más jóvenes, con más experiencia, con menos experiencia, pero todos nos vemos, de alguna manera, representados por ella. Y me remito a las palabras del que fuera rector de la Universidad de Salamanca, un 12 de octubre de 1936. Y lo recordaréis porque una película de un gran director español nos lo ha vuelto a mostrar. Aquel don Miguel de Unamuno dijo, este es el templo de la inteligencia. Y yo soy, decía él, su sumo sacerdote. Bien, pues hoy este Paraninfo, el Paraninfo del Teatro Alcázar, casi centenario, nuestro cine de toda la vida, es un templo de la inteligencia y un templo del arte. Y me van a permitir decir que tiene aquí a su suma sacerdotisa, que es Luisa. Que no solo venció, sino que también convenció. Y convenció porque estaba cargada de razón, de talento, de justicia, de libertad, la que heredó de sus padres, a los cuales ha hecho aquí presente. Hemos tenido la oportunidad casi de tocarlos. Y eso solo lo hace la gente que tiene magia. La gente que se sube a las tablas de un teatro, que se pone delante y detrás de una cámara para hacernos disfrutar a los demás a través del cine. Y eso lo hace Luisa de una manera muy especial. Por eso, mi agradecimiento también por estar hoy aquí. Pero por estar sobre todo el primer año. Cuando no aparecíamos en los medios de comunicación y ella ya nos acompañó. Por eso eres casi, con el permiso de los directores, la madrina de este certamen, de este festival de cine. Que llena esta ciudad de tanta gente, de tantos distintos lugares. A mis compañeros docentes me permito decirles algo que hace un siglo justo, el 1 de mayo de 1922, decía nuestro premio Nobel de Medicina. El premio Nobel Santiago Ramón y Cajal. Un paisano de Luisa. Me permito utilizar sus palabras cuando decía, en aquel momento, el problema de España es un problema de cultura. Tenemos que hacer que los campos yermos de la cultura sean cultivados. Y a mis compañeros docentes que hacen posible a través de este área audiovisual en la que me permitís sentir un poco parte. Porque yo soy profesor de música, entonces, de alguna manera también soy parte de ese área de cultura, de las artes. Bien, pues, él decía que los maestros debían canalizar los ríos del talento, no al océano de la ignorancia, como sucedía hace un siglo. Sino al océano del porvenir y de la felicidad de la nueva sociedad. Y eso hacen mis compañeros con muy pocas herramientas, posiblemente, pero con la más importante de todas, que es la vocación de hacer mejor el mundo, utilizando siempre el arte y la cultura. Muchas gracias de corazón a todos. Hoy somos San Sebastián, Venecia y Berlín, juntos, en esta Florencia de la Alta Extremadura, donde tengo el privilegio de decir que el primer premio de la décima edición del Festival Plasencia en Corto es para la inquilina de Lucas Paulino y Ángel Torres. Gracias por ver el video. ...de este festival. Sí, señor. Quiero dedicarle este premio a María, mi hija, que siempre ha escuchado mis historias de terror. Tiene 13 años, es verdad que ha crecido un poquito traumatizada, pero es un daño carateral. Y nada, si antes decía que de aquí salíamos más fuertes, después de este premio salimos invencibles. Así que muchísimas gracias y viva el cine de género que se hace en España. Bueno, muchísimas gracias al jurado. La verdad es que este proyecto, que nació en una comida, sobre todo con Lucas, que fue, aparte del director, el guionista del guión, cuando lo vimos en esa reunión que tuvimos una comida, dijimos, venga, vamos a por él, vamos a hacerlo posible. Necesitamos tener a alguien que protagonice esto y que lo haga de puta madre. Belén Rueda se unió al carro, un poco recogiendo las palabras de Elena, ¿no? Yo creo que eso fue importantísimo. En cuanto vio el guión dijo, oye, chicos, vamos adelante con todo. Lo vais a ver ahora. No sé si va a dar más miedo las escaleras, los dragones o el corto. Luego me lo decís. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias de nuevo al festival. La verdad es que levantar estas cosas cuestan bastante y esto nos da muchísima energía para seguir levantando cortos proyectos y seguir. Así que muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Gracias.